Tus besos me dan cada día la fuerza y la luz que se necesita Para continuar el camino de espinas que un día cambiaste con solos unidad Por eso amor mío, no escribo tantas hermosas cosas solo para ti Palabras que salen del alma llenando de calma este siglo de ausencias Tanto tiempo que fui caminando buscando ternura bajo los balcones De esos viejos amores que solo llenaron un poco de todo lo que yo deseaba Por eso amor mío, contigo encuentro la vida en cada mañana Quédate, cariño mío, quédate aquí a mi ladito Quédate, te necesito, quédate Quédate, cariño mío, quédate aquí a mi ladito Quédate, te necesito, quédate Quédate, cariño mío, 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 quédate